Hola a todos, ¿qué edad? Hoy os traigo el room tour y nada, os voy a enseñar cómo es mi habitación, así que vamos a ello. Aquí veis la puerta de entrada a la habitación donde tengo mi cartelito de bedroom, que es un DIY que hice, que si os interesa os lo dejaré en la cajita de información, el vídeo. Y nada, vamos a abrir la puerta de la habitación y esto es lo que se ve al abrir, os voy a hacer un plano general. Y bueno, empezando por aquí, lo primero que vemos es este sofá, es un sofá pequeñito que ya estaba en la casa y que bueno, al final decidí quedármelo y le puse una funda. Y básicamente lo uso pues a veces para estar aquí tumbada, tranquila, en mi habitación o normalmente para dejar los bolsos. Aquí suelo dejar los bolsos que más uso, que son este y este, que son de mango los dos. Y nada, luego tengo este cojín que lo compré en una tienda local. Y ahora si vamos hacia allí, tengo la bolsa de la ropa sucia, que es de Ikea, que la tengo en la habitación porque es que no me cabe en otro lado. Y al ser rectangular ocupa mucho menos sitio que las que son redondas y nada, tiene una tapa con velcro y es bastante grande, cabe muchísima ropa. Y bueno, luego pasamos aquí donde tengo mi mesita de noche, aquí mis zapatillas de estar por casa, tiene solo un cajón, es de Ikea y va conjunto con el armario que tengo, que luego os enseñaré. Aquí tengo mi despertador, mi móvil, bueno, está aquí porque lo he dejado aquí, pero bueno, por las noches siempre tengo ahí el cargador para cargarlo. Luego tengo una botella de agua porque por las noches a veces me da sed y me da mucha pereza levantarme a por agua, así que siempre tengo una botella de agua. Aquí unas velitas de Ikea y la lámpara esta que también es de Ikea. Y bueno, luego pasamos a la cama, esta es mi cama, esta es la vista general, las letras que hay aquí de Sweet Dreams las hice yo, es un DIY, lo que pasa que no lo subí al canal porque era muy muy sencillo. Las hice con cartón y las pinté y las he colgado pues con un hilo. Luego tengo un cabecero recubierto de polipiel que también lo hice yo y luego las típicas lucecitas que compré en Primark que ya que estábamos las voy a encender. Y así podéis ver cómo quedan, aunque es de día y no se aprecia mucho, pero bueno. Luego tengo este corazón que creo que es de Ikea pero lo tengo hace muchísimos años. Y bueno, aparte de las almohadas de la cama tengo dos cojines más en plan grandes. Y bueno, yo tengo el nórdico aún y además tengo una mantita aquí porque soy muy friolera. Y lo bueno de esta cama es que debajo tiene cuatro cajones. Dos cajones en este lado y dos cajones en el otro lado. Así que está muy bien porque se pueden guardar muchísimas cosas debajo de la cama. Y ahora vamos con el armario. Este es el armario que es de Ikea y como os he dicho va en conjunto con la mesita de noche. Tiene las puertas que son puertas correderas. Y la verdad es que cabe bastante ropa. Luego además tiene cuatro cajones súper grandes. Que están muy bien. Y la verdad es que me gusta mucho. Y luego aquí arriba tengo las cosas que no uso habitualmente. Lo tengo en cajas que he pintado de blanco para que no se vea mucho. Y luego estas son las típicas bolsas para guardar cosas de Ikea. Que van súper súper bien. En esta enorme tengo el árbol de Navidad. Y en la de arriba tengo... No sé lo que tengo. Pero cosas que no uso mucho. Luego pasamos a este rincón donde tengo el zapatero que es de Ikea. Que no es en blanco en conjunto con toda la habitación. Ya que es un zapatero que tenía en el otro piso. Y bueno, aquí tengo un montón de cositas. Tengo mis perfumes. Aquí guardo mis joyas, bisutería, etc. Aquí mi Pandora, mi Sofit. Body Splash. Y bueno, aquí tengo un DIY de flores que hice. Un jarrón que este sí que lo tendréis en el canal. No sé cuándo lo voy a subir, pero lo tendréis seguro. Por aquí detrás mi Necessaire que uso habitualmente. Y bueno, el zapatero lo tengo lleno. No me cabe nada más. Y claro, las botas las tengo aquí. Que les tengo que buscar sitio porque la verdad se quedan muy feas. Pero es que no entran en ningún otro lado. Y nada, pasamos a lo que es mi tocador. Este es mi tocador. Es de Ikea también. El taburete este es de una tienda local. Aquí tengo este cuadrito que es de Primark. Que pone Life Every Moment, Love Every Day and Love Beyond Worlds. Luego tengo estas dos velitas. Que también es un DIY que hice. Que si no lo habéis visto, os lo dejo en la cajita de información. Aquí una vela de Primark. Una revista de Benetton. La crema, mi crema favorita de Rituals. Aquí tengo como un cubito con pinzas para el pelo y gomas para el pelo, etc. Luego tengo mi espejo. Que es de Babyliss. Que me encanta, va súper bien, tiene luz. Y también tengo una review de él. Si os interesa también, os lo dejo en la cajita de información. Y aquí tengo todo, digamos, donde almaceno todo mi maquillaje. Aquí las brochas, bueno, pinceles y brochas. Y aquí, pues, lápices de ojos, etc, etc. Y todos estos son los pintaguñas que tengo. Que están almacenados con cajitas que compré en los chinos. Y bueno, el almacenaje del maquillaje, esto lo compré en Alcampo, creo, si no recuerdo mal. Hace un montón de años. Y bueno, está muy bien este tocador porque es pequeñito y tampoco tengo una habitación enorme. Así que va muy bien. Es el escritorio Mike de Ikea. El pequeño, así que está muy bien. La verdad es que es un tamaño genial para un tocador. Y tiene un cajón aquí que es bastante grande y está muy bien también. Y bueno, ahora pasamos al último rincón. Que es este de aquí. Este es mi espejo. Lo tengo detrás de la puerta. Porque normalmente grabo en la pared de aquí. Y si tuviese el espejo ahí, pues, no podría grabar. Así que lo tengo escondido detrás de la puerta. Y aquí es donde suelo sacar mis fotos para outfits que subo en Instagram. Así que si no me seguís aún en Instagram, os lo dejaré en la cajita de información por si me queréis seguir. Y bueno, hasta aquí mi room tour. Espero que os haya gustado. Y por cierto, si queréis que os haga un house tour, que veo que algunas me lo habéis pedido. Si me lo pedís más, lo haré si os interesa. Así que dejadme en los comentarios. Y nada, que como siempre nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.